El expresidente Álvaro Uribe criticó la reforma pensional aprobada en primer debate el día de hoy y dijo que el país podría quedarse sin reservas pensionales. El pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe sobre la reforma pensional aprobada hoy en la Comisión Séptima del Senado se dio a través de su cuenta de Twitter. Lo revolucionario fue crear unos fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores para su beneficio y el del país, que acumularon 80 mil millones de dólares. Lo retardatario es eliminarlos y abrir la puerta para volver a un país sin reservas pensionales. Este martes Uribe también criticó la reforma a la salud y dijo que es grave permitir que las EPS se quiebren por falta de recursos y entonces justificar la eliminación.